26 chicos son los que van a recibir su certificado internacional en esta ceremonia y están repartidos entre KET, PET y FIRST, o sea KET que es un nivel más bajo, PET que es un nivel intermedio y FIRST que es un nivel avanzado. Digamos que nos ocupamos de brindar una educación en inglés, obvio, de excelencia, para que los chicos puedan desempeñarse en cualquier país y en cualquier lugar y en un mejor trabajo también. Siempre decimos, Graciela, que estos son exámenes que preparan universidades precisamente de Gran Bretaña. Sí, los nuestros en este momento, porque hay muchas universidades que tienen este tipo de exámenes, los nuestros son de Cambridge, de la Universidad de Cambridge. Exclusivamente. Es todo un año de esfuerzo y de trabajo seguramente, porque son exámenes con exigencias internacionales, ¿no? Exactamente, están en el marco de referencia europeo, o sea de las lenguas, de cualquier idioma, ¿cierto? Porque no solamente se rinde en inglés, se rinde también en otros idiomas. Y bueno, y los chicos tienen que tener un nivel, un cierto nivel para poder rendir el primero, otro más mayor, digamos, para el segundo y todavía más para el tercero. El FIRST es el más importante. ¿El alumnado es numeroso? Sí, sí, gracias a Dios siempre tenemos bastantes alumnos, así que bien, gracias a Dios estamos muy bien en ese aspecto. ¿Continúan el año que viene los cursos tradicionales? Sí, por ahora no tenemos nada nuevo, los cursos tradicionales siempre, muchos niños, muchos adolescentes, así que sí.